¡Suscríbete al canal! Y me estremezco Nunca la soledad fue como una amiga Que dentro de mi pecho miente a la verdad Volveré, volverás sin pensarlo Ya no hay luz ni días, solo noches que queman Volveré, volverás sin pensarlo Que tan fiel a la amiga no podré rechazar Mi barco de papel ya naufragado No lleva dirección, ni tampoco timón Falsas promesas que siempre llegarán No sirven de nada, es inútil Volveré, volverás sin pensarlo Ya no hay luz ni días, solo noches que queman Volveré, volverás sin pensarlo Que tan fiel a la amiga no podré rechazar Volveré, volverás, volveré Volveré, volverás, volveré Volveré, volveré Quanto más Volveré, volverás sin pensarlo 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 Volveré, volverás, volveré, volverás Volveré, volverás, volveré, volveré Cuanto más Volveré, volverás, volveré